Cuando estamos a solas No entiendo que te pasa Destruyes nuestras vidas Destruyes nuestra casa Solo quiero evitar Que ocurra una tragedia No entiendo, no hablas No sé lo que te hace ya A veces quisiera entenderte Y ser parte de ti Lo siento y soy consciente Que no seré feliz Potrella tras potrella Se nos pasa la vida No entiendes y no aceptas Que estás más que perdida Solo quiero evitar Yo juro una tragedia No entiendo, no hablas No sé lo que te hace ya A veces quisiera entenderte Y ser parte de ti Lo siento y soy consciente Que no seré feliz 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 Botella tras potrella Se nos pasa la vida Botella tras potrella Botella tras potrella Me encanta esta bebida Solo quiero evitar Que ocurra una tragedia No entiendo, no hablas No sé lo que te hace ya A veces quisiera entenderte A veces quisiera entenderte Lo siento y soy consciente Que no seré feliz Feliz